El 4x4 Herbera Y el señor Centurano en un jeep, un jeep patrón El 4x4 Azuero ¿Dónde están en la morra? El 4x4 Herbera ¿Dónde está la morra de Herbera? A ver los amigos El 4x4 Azuero Va a estar la gente de Azuero, la gente de Los Santos Apoyando a su competidor favorito Ya está lista el señor Azuero El señor Durán Categoría 4 cilindros Una sola respuesta primero Hasta que permite todo el tronco ¡Venga, venga! Señor Azuero, el señor Anda recién ahí Categoría 4 cilindros ¡Venga, ropa! Anda! Anda ¡Señor a 2x4! Todo el tronco Todo el tronco Todos sigaj wemben Tan rico Todo el tronco Desde鏡 Lake El 4x4 El 3x4 El 3x4 El 2x4 El 6x4 Hay una falta por allá Una falta, hay banderillero, una falta No Allá hay un banderillero con una bandera No, ok Hasta el momento no hay faltas Ok, la banda es solamente si se rompe la cinta o la tumba Ahí se aproxima el señor También se aproxima el señor Y ahí llegó el señor Y el señor Y ahí se aproxima el señor Y ahí se aproxima el señor Primero, ¡Arrancia! Primero, ¡Arrancia! Primero, ¡Arrancia! Primero, ¡Arrancia!